No recuerdo nada de la gente No recuerdo cuántas horas pude resistir Mi memoria está en el hombre al que vi morir Acuérdate de mí cuando venga tu reino No me dejes solo Su voz me respondió Y al mirarme sus ojos Fueron mi esperanza No sé si era noche o era día en Jerusalén Era tan extraña aquella luz No sé cómo fue que coincidí allí con él Sé que yo sí merecía aquella cruz Acuérdate de mí cuando venga tu reino No me dejes solo Hoy mismo te veré Cabalgando a mi lado En el paraíso No recuerdo nada bueno que haya hecho yo Solo aquel momento que viví Cuando le vi a él Por fin me pude ver a mí Mi miseria y mi maldad reconocí Acuérdate de mí Cuando venga tu reino No me dejes solo Su voz me respondió Y al mirarme sus ojos Fueron mi esperanza No me dejes solo No recuerdo nada de la gente alrededor Solo sus dos ojos y su voz No recuerdo cuántas horas pude resistir Mi memoria está en el hombre al que vi morir Hola que tal soy Marcos Vidal Saludos desde Madrid Quiero invitarles para el próximo 16 de noviembre Cuando estaremos en Santiago de Chile En la Iglesia Metodista Pentecostal Con el Pastor Jorge Vázquez Allí les esperamos y ojalá podamos vernos Dios les bendiga mucho Vuelve Marcos Vidal Sábado 16 de noviembre 20 horas Catedral Evangélica de Maipú Hermanos Carrera 2685 Venta de entradas en Vida Libros San Diego 221 Más información en el www.iglesiamaipu.cl Presentando su nueva producción Sigo esperándote Marcos Vidal Marcos Vidal en Chile ¡Gracias!